La Sociedad de Infectología llamó a los residentes cercanos a las zonas vulnerables por las lluvias a cuidarse de contraer leptopirosis y enfermedades gastrointestinales. Especialistas explicaron que si no es necesario, las personas no deben entrarse en charcos de agua debido a que pueden contraer las enfermedades a través de cualquier llaga en el cuerpo. Recomiendan además hervir el agua que consumen. Nosotros no solamente le hacemos un llamado a la población de evitar caminar, aunque a veces es necesario, pero sí a los profesionales de la salud que en inundaciones piensen en leptopirosis y que cualquier fiebre, malestar, traten de descartar la leptospira y tratarla, porque con tratamiento a tiempo no debe de haber fallecimiento. Tratar de no ingerir alimentos que pueden estar potencialmente contaminados, de conservar bien los alimentos, no comer nada crudo, incluso por ejemplo animales que son usualmente comestibles pero que aparecen muertos y usted no sabe de qué, es mejor no consumirlos. El agua que debe ser potable y si no está segura de esa potabilidad, preferiblemente hervirla. Hablaron del tema durante la quinta jornada nacional de infectología. A Huilda González, Informativos Teleantillas.